Antes de todo, muy buenos días para vos, vale, y para toda la audiencia. Esta vez no venimos a remordar ningún partido de fútbol ni de fútbol de estilo, sino la inauguración de un canal muy importante a nivel de deportes en un alto país, como en la serie de Teiteo, ubicada en la avenida Chacoa al 872, el radio posterior del Congreso que se inauguró el sábado 3 de septiembre de 1994 y el partido del canal con un programa que lo conducieron. Y de ahí se dio el putapié inicial al atramiento de este canal muy importante en la vida deportiva de todos los argentinos. Exacto, ahí hemos seguido un montón de partidos de fútbol, seguimos los Juegos Olímpicos, me acuerdo que también han pasado a la Copa Davis. ¿Qué es un programa que te haya gustado mucho, Peco, que recuerdes, que te rememore por ahí un tiempo de tu infancia, de tu adolescencia? Y me acuerdo de muchos programas como Estudio Fútbol, como Más de Fondo, como Noticias de los Tres, Noticias, como los partidos de los sábados, no lo partidos finales de los lunes, y vivimos moviendo a una especie que yo personal, tuve la oportunidad de conocer el canal, el 12 de diciembre del 12 de diciembre del 2000, cuando fui con mi mamá a visitar el canal, y fundimos el programa, El programa es vivo y es directo de Fútbol Pondón, con un tío Poquitilla Garofalo y Alejandro Favri. Ya tuve tu vivo en la fortuna, que es justo este mismo día. Y ahora, el programa de Navidad de este año, que es más de fondo, con un tío Poquitilla Garofalo y Alejandro Favri. Y estaba Anita Martín, de Meteoro, este otro. Que era el mar de fondo, que fue un programa histórico. No tuve la dicha de verlo cuando era muy chico yo, pero hoy en día se puede ver un montón de cosas por YouTube y demás. ¿Hay un periodista que sea tu favorito, que te guste escuchar, Peco, de los que haya trabajado en T-Sport? Y hay varios, pero me acuerdo de uno que ahora no está en T-Sport, sino que está en otro canal que se llama Román YouTube, que hacía junto a José 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 un programa de Navidad. Y también de 19 a 20, que se llamaba Román, que se llamaba Román, que se llamaba Román de Diario y que pasaba todos los partidos de la A a la D. y de acuerdo que todos los lunes a comienzo de programas pasadas como los mejores fines de semana y un estudio de una manera muy especial y muy divertida. Dejame decir que Sacanón del Fuego también se dedica a pasar mucha Día Nacional de Bairro con parte de la Día Nacional de Vole y este otro deporte. Claro, claro. Si por eso dicen que también es el canal del deporte argentino en general. Peco, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a Vole y como siempre es un gusto venir a este canal.